Hola, soy Nuria Bolaños, coautora de este MOOC y dinamizadora del curso. Soy técnica de evaluación del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Comenzamos este módulo de evaluación de las políticas públicas. En este módulo nos adentraremos poco a poco en la definición de los términos de evaluación, políticas públicas y evaluación de políticas públicas. Para poder explicar qué es la evaluación de las políticas públicas, es necesario que revisemos las ideas que tenemos de lo que es evaluación y en qué consisten las políticas públicas. En este sentido, no queremos ser exhaustivos en la definición de cada uno de los conceptos, sino señalaros algunas definiciones claras y concisas que os permitan acceder más fácilmente al resto de los contenidos de este curso. Hacemos en este módulo una propuesta de esquema que recoge las fases de la acción pública y su evaluación. En cada una de esas fases abordaremos conceptos y tareas que llevan aparejadas. Intentaremos ser lo más fiel posible a los pasos secuenciales que van desde la definición de una necesidad, reto o problema público, hasta la obtención de los resultados de una política pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía, estando siempre presente a lo largo de las fases la evaluación. Quizás en la realidad no siempre se sigue ese esquema, pero a nivel conceptual y operativo es importante no perderlo de vista. Finalizaremos este primer módulo reflexionando sobre los beneficios que posee la evaluación de las políticas públicas sobre la ciudadanía, la administración y el personal dirigente. Primero, una ciudadanía con la información suficiente para valorar los esfuerzos y entender las necesidades prioritarias. Dos, los agentes promotores y gestores pueden controlar mejor su trabajo a corto y medio plazo y establecer los cambios necesarios para aumentar las posibilidades de éxito. Y tres, un gobierno que estará informado y tendrá capacidad de toma de decisiones porque cuenta con información y análisis de alternativas. Este módulo contempla tres actividades. Una primera muy sencilla, dirigida a indagar sobre el concepto que tenemos de lo que significa evaluar y otras dos, dirigidas a reflexionar sobre cómo elaborar una propuesta de política pública a través de las herramientas de árbol de problemas y árbol de objetivos. Finalmente, para poder continuar con los siguientes módulos de contenido, hay que contestar un cuestionario de evaluación con 10 preguntas de opción múltiple. Bueno, nos vemos en los foros para compartir conocimiento y experiencias. ¡Gracias!